Mientras todavía no se encuentran respuestas concretas económicas, sobre todo a la necesidad de la gente, los aumentos de las tarifas, las pérdidas de empleo, algunas encuestas como la que se reflejaban hace un rato en trabajadores y empresarios respecto de que muchos de los 12.000 empleos que se perdieron este año provienen de un 20 o un 30% de cierres de empresas, lo cual es todavía más grave. Es decir, en la medida que cierran empresas, el problema de la desocupación no decae. No son despidos aislados, son cierres de empresas. Y en esto el gobierno no le encuentra la salida. Pero hay algo peor, que tiene que ver con esta permanente agitación que se propone. La dirigencia política en general, con chicanas, sin propuestas concretas, pero sobre todo el gobierno en esta exteriorización permanente de su diferencia con el kirchnerismo, que a veces no parece tal. Porque cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosengras, habla de que la justicia tiene que ser independiente y tiene una deuda contra la sociedad, y es lógico, se podrá evaluar que lo hace como diferencias internas contra otros miembros de la Corte que se ven afectados por esas críticas y con las que él se siente disminuido, porque son los que realmente los otros, son los que le manejan la Corte, mientras Rosengras está solo. Pero el gobierno se para de eso para decir, bueno, no fue una crítica más. Está muy bien que se autocritique la justicia. Pero al mismo tiempo, Elisa Carrió dice que el ministro de Justicia, Germán Garabano, es un imbécil. Lo adjudica a su relación con Angelisi, lo que usted quiera, pero no hay límites. En el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no es exacerbada, es una dirigente, la conozco desde hace muchos años, es una dirigente muy coherente en su pensamiento, pero hay una línea en el gobierno que marca, quiere marcar las diferencias con el gobierno anterior y que se está, porque se está en una etapa preelectoral. Pero en las declaraciones cometen excesos. La misma Bullrich dijo, en una entrevista con Luis Majul, que el kirchnerismo, si vuelve el kirchnerismo, es como comparar al kirchnerismo con el stalinismo, es como volver a Stalin, es la idea de un solo poder. Lo de Carrió, lo de Bullrich, se diferencia, por supuesto que no hay más casos que surjan y que se resalte también cierto fundamentalismo de parte del kirchnerismo, porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se mantiene ahora primera en las encuestas, en el caso de Ricardo Rubiel lo ha ratificado y hay otras encuestas que lo marcan, y no por crecimiento de Cristina, sino por descenso de la imagen de Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner quizá no incurra en estos excesos porque no habla, parece que cuanto menos hablara, pero esto no le da pie al gobierno a decir barbaridades, porque también hasta qué punto no tiene los pies sobre la tierra el kirchnerismo y mantiene un solo poder y una sola idea única, si permanentemente, aunque parezca una muestra de su convicción, el presidente de la nación dice que no va a cambiar el rumbo y que estamos mejor posicionados que en el 2015, ¿sobre la base de qué? Si es sobre la base de empleo, no es así. Si es sobre la base de disminución del trabajo negro, tampoco es así. Y si es aumento de la pobreza, en este gobierno se aumentó la pobreza. Entonces digo, estas extralimitaciones declarativas en las que no quiero incurrir, algunos tonos, por ejemplo, que me parecen por lo menos no oportunos, por ejemplo, de Sergio Massa, que en plena candidatura, aunque no hay una candidatura lanzada todavía, pero en pleno, que empieza a formarse esta tercera posición encabezada por Roberto Alabaña, Sergio Massa ratifica que va a ser candidato a presidente, que está perjudicando a su propio aliado, Alabaña. ¿No hay en la política argentina lugar a dar un paso al costado para beneficio del país? Lo de Massa es un tema menor, no tiene que ver con un insulto, pero en definitiva forma parte de todo un mismo proceso, la exacerbación de las cosas. Ni todo es esternilismo, ni todos sabemos de todo. A los que dicen que tienen controlada la situación, tendrían que pensar seriamente si no deberían generar una política que solucione los problemas y cambiar alguna cosa para que el país mejore. Es decir, todos son tan envueltos en un fundamentalismo que la verdad que se olvidan de los temas reales de la gente, la desocupación, la inseguridad, el desempleo, la pobreza. Debería ser hora que el gobierno, en algunos casos, ya algunos hemos dicho con mucha profundidad los errores del gobierno anterior y lo dijimos en pleno gobierno anterior. Así que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Pero el gobierno sigue cometiendo estos excesos y lo hace pensando en que es una vía electoral, la verdad que termina siendo más que el kirchnerismo.